Hola a todos, disfruta de Prieto del Día, hoy les traigo este maquillaje súper natural, es el con el que yo iba casi todos los días a la universidad, en este momento lo puedo demostrar para ir a almorzar con su familia en el piso de abajo, o ir a comprar al mercado, si se quieren arreglar para ir a comprar al mercado, yo sinceramente pues no salgo, el que sale es mi esposo, entonces ni siquiera para eso, en este momento me estoy arreglando para ir a cenar, una rica ensalada, y pues tiempos de cuarentena, el caso, este maquillaje no se demora nada, o sea como 15 minutos, yo me arreglaba como 15 minutos antes de ir a la universidad, se ve súper natural, como nada producido, entonces si quieren seguir viendo como hago este maquillaje, sigan viendo. Bueno, voy a iniciar aplicando la base encima de la brocha, como para no ensuciarme tanto las manos, y con esa misma voy a empezar a poner como punticos en toda la cara para pues tener una base uniforme, ahorita la brocha que estoy usando es de Essence, y la base es de L'Oreal Acore Parfait, creo que se llama, y pues extenderla por toda la piel para que pues tenga un color uniforme, o sea se ve como la diferencia. Después voy a usar, ahí sí con los dedos porque me gusta calentar el corrector, lo voy a poner obviamente en la parte de las ojeras, y también en la parte de los párpados para pues uniformar el color, insisto, y como para que sea también una base uniforme, de que no se vayan a ver penitas y eso, y después lo pues vuelvo a pasar con la misma brocha que apliqué la base para que todos tengan como el mismo color y como que se difumen mejor. Ahora con esta brocha de Real Techniques voy a aplicar el bronceador, pero este bronceador es en polvo ya, yo no me aplico polvos para sellar la base porque mi pire es muy seca, pero pues sí intento hacer como con cuidadito este paso del bronceador en polvo para que no se vea tanto la base y no se vea parches. Como ven ahorita pues lo puse un poquito como a toquecitos y después ya lo difumine todo en la cara, tanto en los pómulos como en la frente. Y voy a coger otro poco para la cuenca del ojo, para digamos que colorear y enfocar un poco más la mirada en la cuenca del ojo y lo hago con el mismo bronceador para que todo tenga el mismo color. Ahora con el rubor, este es de Natura, con la brocha también de Natura, voy a coger para poner las manzanitas de las mejillas y en la nariz un poquito porque eso sea como más vida, como más juventud. Y con ese mismo color también voy a ponerlo en el párpado móvil del ojo obviamente, un poquito, o sea no es como nada exagerado como pueden ver, solamente para dar un color como distinto y que no sea solamente el color del bronceador. Ahora me voy a hacer las cejas y ya nos vemos. Ya después de que tengo hechas las cejas voy a coger un delineador negro, este aquí es de MAC, me gusta y no me gusta para esto, pues porque últimamente sí lo he estado usando porque lo tengo, pero si tienen uno que sea un poquito más cremoso mejor, porque la idea es ponerlo como a la bienvenga en la línea de las pestañas de arriba y después difuminarlo pues para lo mismo, para que quede como algo muy suave y no como tan marcado para el día a día. Y yo lo difumino también como dejando una pequeña colita hacia la sien, ¿no? y difumino. Este brocho también es de Essence. Después ya de difuminar la primera parte vuelvo a pasar el lápiz como para terminar de llenar los huequitos que me quedaron, digamos sin pintar cerca las pestañas y como para enfocar más las pestañas y listo. Obviamente lo repetimos en ambos ojos. Ahora voy a encrespar las pestañas, pues porque mis pestañas no son muy crepas, que digamos. Y yo normalmente pues me demoré como 10 segundos en cada pestaña porque tampoco me gusta así como el look súper dramático y no quiero tampoco como maltratarlas. Y ahora con esta máscara de pestañas de Essence. Lo uso esta pues porque es como la más viejita que tengo. A mí me gusta que sean espesas para que como queden más volumen o al menos es lo que me parece a mí, quedan más volumen. Y normalmente hago una pasada arriba, otra pasada abajo y ya después, después de hacer el otro ojo, vuelvo a hacer otra pasada arriba como para dar más intensidad a las pestañas de arriba. Después voy a usar un brillo labial, este es de Natura, en un colorcito como rojito, como para dar un poquito de color y aparte porque mis labios también son muy secos. Y listo, eso es todo. Bueno, este fue el maquita y si les gustó por favor suscribanse a la parte de abajo y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chao!